Baila 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 conmigo, se me baila Es por tu amor Baila Baila conmigo, se baila Es por tu amor Pego, pego, pego Una caricia nada más 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 Oh 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 Baila conmigo Oh 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 Bailando conté Oh 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 Baila conmigo Oh 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 Bailando conté Bailando conté Baila, baila conmigo, se me baila, es por tu amor Baila, baila conmigo, se me baila, es por tu amor Oh, baila conmigo, bailando con te Oh, baila conmigo, bailando con te Pego, 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 una caricia nada más Pego, 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 una caricia nada más Pego, 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 una caricia nada más